hola muy buenas generales qué tal estamos estamos con polonia todavía estamos invadiendo la unión soviética vamos a continuar vamos a ver qué podemos mejorar por aquí vamos a mejorar yo creo que es momento de ir mejorando fuerzas especiales también un poquito y qué más tenemos vamos a seguir los avances ya podemos avanzar un poquito más fuerte y vamos a tocar esta unidad para qué no está se ha quedado aquí ahí está y esta unidad me interesa que vaya un poquito más por aquí haciendo los avances ahí estamos esta unidad me gustaría que fuera más de momento más para acá y aquí el exacto y aquí esta unidad está avanzando bien tenemos todavía fuerza y tenemos fuerza incluso tenemos todavía vamos a rechazarlo ejército violorruso nos va a venir bien todo esto viene muy bien para las unidades qué más tenemos por aquí completar plan del este sabotear la industria polaca si alguno de tus estados está ocupado esto no nos interesa mucho el reclutamiento en el este bien vale parece ser que vayamos avanzando bastante bien vale vamos a subir el frente y eso es y aquí vamos a crear un plan y este plan y este plan y este plan que venga no este no es así esta esta sí que es que venga para acá perfecto perfecto ahora estamos yendo fuertes está bastante bien seguimos teniendo planificación seguimos avanzando ahí vamos a continuar avanzando vamos a quitar este punto y estas unidades que se vayan para arriba a hacer el movimiento perfecto bien que más que más que más que más vale irán está atacando bien estados unidos acepta aliados liberia también y vamos a tomar estos puntos como más de suministros vamos bastante bien bien que más que más tenemos por aquí vamos a quitar los los unidades que no nos interesan de momento vamos a ver qué qué líneas de suministros no sé no sé no nos vendría bien nos vendría bien tomar rostov yo creo que sí nos vendría bien vamos a tomar rostov vamos a hacer un avance rápido vale que saquen la planificación movimiento logístico y tomando rostov si tomamos el curso vamos a tener suministros tomando rostov vamos a tener suministros vamos a hacer esa planificación y vamos a vamos a bajar hasta aquí todas las unidades ahí está si no coge bien la bola pues no se queda vale movimientos logísticos necesito que se muevan un poco perfecto bueno nos tenemos suficiente plan no tenemos todavía suficiente planificación aquí sí parece ser que estamos avanzando necesitaríamos tomar esta ciudad y vamos a ganar bastantes suministros esta y esta las dos así que vamos a vamos a poner la línea y por supuesto vamos a mejorar este avance ahí está ahí está bien movimiento logístico también vamos a quitarlo vale perfecto y esta unidad está un poquito de... vamos a avanzar vamos a ir manteniendo la línea vamos a ir manteniendo la línea vamos a ver si tomamos Stalino vale perfecto este avance está bastante bien nos van protegiendo los americanos está bien vale que más podemos hacer por aquí vamos a mejorar el tema de recursos me vendrá muy bien aquí hemos roto la línea sin problemas y ahí vamos a avanzar que tenemos la planificación vamos a romperle los suministros sin problemas vamos a tomar vamos a ir directamente a la línea bien vamos espero que me estén siguiendo las unidades vale vamos a tomar Rostov que es el puerto esta unidad va a ir a romper ahí ese avance que nos quiere vamos a darle fuerza vale este movimiento está muy bien vale perfecto esos están sin suministro y están rodeados vale sin problemas ese movimiento ha estado bastante bien vamos a tomar Rostov vamos a tomar Rostov perfecto perfecto más vamos a quitar vamos a quitar esta línea del frente vamos a poner una pequeña línea aquí y vamos a terminar de tomar este flanco que me interesa bastante aquí el avance está bien no quiero que se me abran mucho estas unidades ahí está perfecto y esta unidad se está rompiendo bastante bien no sé cómo no ganan más experiencia estas unidades con lo que están luchando la verdad cada vez cuesta más ganar experiencia como vamos aquí vale aquí exhortar heroísmo reforzar el espíritu asaltos antidemocráticos vamos a instaurar censura gente suiza capturado invertir vamos a invertir ahí también desmantelar fuerte a checoslovacos ahí está bueno cuál es el siguiente punto tal vez llegará a Moscú sería lo más inteligente o tomarlos o hacer una bolsa aquí en Stalingrado vamos a intentar hacer una bolsa aquí en Stalingrado y vamos a bajar por abajo ahí está vamos a ganar planificación y vamos a juntar las unidades para que avancen no está no quiero que avance a través del río bueno van a avanzar a través del río pero solo vamos a evitar nosotros vale siguen avanzando tenemos que no vamos a dejarles suministros a los aliados activar 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 vale nivel vamos a dejarles que tengan suministros vale 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 vamos a necesitar no sé por qué falta de suministros aquí me queda muy claro lo que no entiendo es por qué no vamos vamos a ver vale continuamos es como si les faltara suministros por eso no se mueven pero se supone que no se deberían mover a una unidad a una provincia donde pero se han quedado como encerrados ahí en un lugar sin suministros vale vale perfecto vamos a rechazar el ejército de rutenia también nos vendrá bien vale aquí seguimos avanzando vamos a acortar las líneas un poco y planificación todavía no la tenemos vamos a avanzar con esa planificación vamos a pasar por el puente tenemos ahí el puente ahora que vamos a cruzar el río vale lo acaban de poner avanzamos avanzamos al final tiene que pasar por aquí ahí está vamos a cortar un poco la línea por supuesto así está bien y vamos a avanzar vale donde están los suministros vamos a buscar esas líneas de suministros más cosas que podemos hacer por aquí es momento de investigar también la infantería estamos todavía lejos pero bueno vale vale esta unidad yo creo que ha llegado a su punto y vamos a preparar una un avance yo creo que vamos a intentar llegar hasta hasta este punto hasta este punto vale vamos a hacer un avance rápido y vamos a planificarlo aquí vamos a avanzando y que más tenemos hacerlo más pequeñito cuanto más pequeño mejor son pocas unidades no necesitan un frente muy amplio necesito que ataquen fuerte la fuerza reside en que ataquen conjunto ahí está ahí está y ahora en cuanto llegan la otra unidad equipo mecanizado perfecto vale vale vamos a tenemos la planificación avanzamos y avanzamos ahí está y que más tenemos por aquí esta esta me viene muy bien que rompan el frente de esta manera vamos a rechazar y que más tenemos por aquí tenemos mucho vamos a hacer los tanques chasis de tanque avanzado está lanzallamas tenemos demasiados ya antitanque tenemos cazacarros deberíamos a lo mejor empezar a mejorar el tema de aviones barcos todo eso no sé a dónde llegaremos con esta con esta batalla pero bueno bien aquí seguimos avanzando y llegamos al punto ahí está vale ahí está seguimos teniendo potencia aunque estamos faltos de suministro pero pero como los he puesto bastante vamos a poner más tipo de apoyo esto es lo que me puede ir faltando vamos a romper la línea vamos a ir hasta el centro de suministros y por lo menos algo podremos hacer ahí perfecto vamos a bajar para abajo y estaría que podemos mejorar tanque pesado es tentador pero todavía no necesito no necesito todavía y y y vamos a bajar combustible estamos llegando perfecto y cuál sería el siguiente objetivo tomar todas estas líneas de suministros tal vez esto nos vendría genial hasta Moscú así que la vamos a hacer vamos a planificarla vamos a hacer la línea más pequeña posible y cuando esté le avanzamos movimientos logísticos son más rápidos y esta unidad vamos a tomar a Stalingrado vamos a ver qué tal va está ahí tenemos suficientes unidades creo yo tomando Stalingrado va a caer el Cáucaso les vamos a cortar toda la línea de suministro aquí así que es importante ir a tomarlo sé que es un esfuerzo pero hay que hacerlo es muy arriesgado toda la línea de suministros de del Cáucaso se basa en Stalingrado más y pasamos el río probablemente está en Stalingrado realmente está a este lado vamos a ver si avanzamos está costando un poquitín vamos a hacer una línea aquí vamos a aceptar y vamos a llegar a hasta Stalingrado planificación y avanzamos y con esto pues entraremos en Stalingrado vale cómo va a llevar la planificación vamos a avanzar toda la línea como digo va a caer toda la línea de suministros la vamos a ir consiguiendo nosotros según vayamos deberíamos haber tomado esto y esto sí que es interesante para seguir teniendo suministros en el frente y vamos a avanzar tenemos que llegar hasta Stalingrado y ahí vamos a aguantar un poquito vamos a poner solo una unidad vamos a tomar esta línea de suministros también nos va a venir estupendamente bien vale camiones sobre todo camiones que haya suministros de camiones vale aquí estamos tomando Stalingrado no sí vamos a dar de fuerza no tenemos mucha organización pero bueno estas unidades estas zonas son complicadillas seguramente sean zonas muy montañosas sí lo son vamos a continuar pero entiendo por qué aunque no tengan suministros que se muevan a otra provincia porque lo único que hacen ahí es perder suministros más hemos tomado Stalingrado así que la próxima misión va a ser tomar el sur de Stalingrado vale como vamos de suministros por aquí vamos bastante mal deberíamos tomar estas dos provincias y vamos a tener más suministros perfecto y aquí vamos a estar llegando a Moscú vamos a cambiar esta orden y vamos a ponerla aquí y avance hasta Moscú y continuamos, Turquía, me da 5 divisiones que no podemos acertar y aquí tenemos unidades y que podemos poner aquí perfectamente, ahora las estoy cambiando, pero bueno, ya veremos a ver, más cositas, vale, seguimos avanzando con estas unidades y aquí tenemos un frente bastante amplio, vamos a ponerlo de momento así, sí, sí que es verdad que gracias a los aliados seguimos avanzando, vamos a avanzar, gracias a los aliados estamos manteniendo la el frente más, vale, toda esta línea sin conexión desde la capital vale, continuamos esta unidad está bien vamos a intentar que sea otra unidad, bueno, vamos a tomarla y como vamos por aquí vale, estamos pendientes de tomar esa línea ferroviaria vale, fuerzas de élite, perfecto y deberíamos de hacer ya unidades especiales vale, aquí vamos a vamos a tener ya más suministro se va a notar bastante en cuanto la línea ferroviaria se ponga en marcha que llega hasta Stalingrado, si no me equivoco yo creo que sí no obstante si hacemos esto se soluciona el problema vamos a subir todas las líneas de suministros ahí está, chasis moderno, vale, perfecto y vamos a avanzar por qué no y qué más tenemos por aquí tanque pesado y chasis súper pesado es demasiado, creo yo vamos a mejorar esta infantería más vamos por aquí vamos avanzando por aquí y vamos a darle fuerza porque es una zona que vamos a tener muchísimo desgaste vamos a pedirles ese extra a las unidades y va bien la cosa de momento va bien perfecto bien, como he dicho en cuanto tomáramos Stalingrado iban a a caer no tenemos planificación tampoco importa mucho y vamos a tomar Astrakhan que ahí sí que tenemos una línea de suministros que nos puede venir bien conectándola con el sur perfecto seguimos avanzando estaremos a punto de tomar Moscú por cierto vale, si no estamos ya vamos a tomar Moscú y tomamos vamos a quitar esta ahí está y vamos a tomar Moscú esta unidad que ataque ahí está la caída la caída de Moscú perfecto muy bien perfecto este avance con Polonia hasta hasta Moscú vale que más podemos hacer vamos a tomar este esta línea y vamos a bajarle ahí está perfecto y que más tenemos por aquí la caída de Astrakhan vale avanzamos llegando a Astrakhan y tomando esta provincia vamos a tener suministros lo vamos a notar en cuanto lleguen las unidades y estar a punto de pasar vale 100% necesitamos tomar la provincia y esta es la provincia que tenemos que tomar bien 60 65 vamos a dar un poquito de potencia y vamos a parar las ofensivas un poquito vale a ver que llega esta unidad y 80 90 ya es nuestra perfecto y en cuanto ya esté tomada la yo creo que ya está se tienen que actualizar las líneas el enemigo ha capturado 9 días se va a mejorar toda la toda la logística vamos a pasarlo un poco rápido aceptar para verlo vale nos quedan 7 6 días bien toda esta logística se va a mejorar muchísimo vamos a terminar con esta parte también que al fin y al cabo algo nos va a fastidiar la logística nos quedan dos días y ya está perfecto ya tenemos la logística mejorada los suministros estatales han escalado un 53% necesitamos un poco más pero bueno ya hemos mejorado ya están llegando los suministros al frente así que está bastante bien vale ¿qué unidades nos han dado Rumanía? ¿por qué no? nos han dado estas unidades no lo tengo muy claro muy bien pero bueno da igual son nuestras y ya está no tengo muy claro por qué pero bueno no sé por qué que hacen por aquí vale perfecto vale a ver qué más podemos hacer vamos a yo creo que vamos a ir por todo todo el frente y vamos a proteger todo el frente y vamos a tener bastantes pérdidas de suministros sería interesante ir mejor por arriba y es lo que vamos a hacer vamos a ir por arriba vamos a estirar la línea bastante esta unidad donde tenemos aquí la unidad vamos a quitar la pausa vamos a avanzar por arriba y y vamos a tomar todo este punto vale aquí tenemos el avance ya tenemos la planificación preparada así que vamos a avanzar qué más tenemos por aquí vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a bajar no tenemos nada por aquí nos hemos centrado en lo terrestre logística nos vendrá bien a lo mejor vale aquí tenemos incursión yo creo que es la que nos puede servir realmente todas están bien pero al fin y al cabo estamos perdiendo mucho suministro ahí Moscú ahí está nos faltan suministros vale es una cuestión de tiempo que lleguen los suministros se tiene que mejorar todo esto tenemos mucho que mejorar más que nada arreglar a ver si tenemos son líneas de suministros que que hay que mejorar vale pues vamos a parar de momento y vamos a aguantar un poco más aquí vamos a ver buscar alineamiento con Alemania buscar alineamiento alemán vamos a buscar esta parte más que nada que ya es todo saltárselo personal militar alemán es esto que nos da esto es añadir que otorga población reclutable bonificación del ataque contra el país bonificación de defensa contra el país vamos a ir por aquí sí yo creo que sí que podemos ir por ahí población reclutable velocidad de construcción estoy perdiendo velocidad de movilización no pero sí que estoy perdiendo un poco de estabilidad estabilidad semanal y partidos democráticos vamos ahí por ahí estamos bien más aquí necesitaríamos construir suministros de alguna manera y aquí también deberíamos construir una línea de suministros nos va a costar mucho por eso tenemos que tomar toda esta zona tendríamos que tomar todo esto sí vamos a subir esas construcciones y ahí está vamos a subirlas y que se vayan construyendo que más tenemos por aquí vale esto es más lento ya con la unión soviética deberíamos ir tomando toda esta parte lo cierto es que luego vamos a tener que tomar casi hasta los rurales para que aquí que tenemos no sé qué barbaridad han hecho esta gente vamos a quitar la pausa y vamos a quitar la pausa vamos a mover estas unidades un poquito que yo creo que están demasiadas estiradas vamos a guardarlas aquí vale aquí esto es culpa de es lo que digo que no sé por qué no se terminan de mover es porque les falta suministro pero necesito que se muevan vale sé que les va a faltar suministros pero necesitamos gente en frente y estará bien ahora continuamos vamos a subir un poquito la velocidad vamos mientras tanto a esperar un poco mientras esperamos vamos a a ver cómo va la construcción de materiales vale que no podemos construir artillerías vale vamos a comprar que no falte vamos a comprar portugal mismamente y vamos a la madalla británica que no necesitamos ahí está y luego que tenemos por aquí que construir chasis moderno que va a ser armamento pesado armamento medio armamento pesado ataque ligero tipo torreta moderna así y aquí vamos a poner combustible vamos a poner niveladora y vamos a poner otro de combustible y vamos a poner ametralladora una ametralladora 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 yo creo que blindaje inclinado me va a dar más blindaje vamos a poner fiabilidad con diésel fiabilidad blindaje soldado ruedas incursión me va a ir mejor vamos a poner buen motor para poder subir un poco de blindaje vale está bien así vale esto es un armamento pesado cañón pesado cazacarros tanque moderno vamos a ponerlo así como tanque moderno de momento hay que ponerle nombre el diseño carro moderno carro moderno perfecto perfecto de momento lo ponemos a trabajar que se vaya pero esto está mal eeeh donde están praga posnan el carro moderno al estará arriba tanque mediano autopropulsado mediano ligero avanzado no me queda muy claro donde está cazacarros avanzado 18 es que es este es que es este tanque mediano tanque autopropulsado ligero autopropulsado en medio ligero autopropulsado tanque ligero avanzado ligero mediano mediano ligero 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 mediano pesado mediano básico tanque mediano ligero ligero tanque moderno carro moderno ¿por qué no me...? carro moderno porque no tiene... torre armamento medio cañón de alta velocidad cazacarros armamento pesado lo que no entiendo es porque nos han creado lo que nos ha creado con con torre ahí vale nos falta población vamos a ver vamos a avanzar vamos a intentarlo por lo menos ¿y por qué? porque puse una línea defensiva ahí hace creo que hace siglos vale perfecto y vosotros también avanzamos vamos a tener mucha penalización pero hay que avanzar y vamos a ir directamente a tomar las las líneas ahí está y vosotros también vais a tomar las líneas y a tomar suministros directamente vamos a usar fuerza vale ahí está ganando vamos a tomar luego esta unidad esta provincia y vamos a seguir avanzando aquí vamos a tomar todas estas zonas nos vendrán bien y vamos a seguir tomando esta provincia aquí de Tokio no están a punto de tampoco de capitular la unión soviética necesito que lleguéis aquí ahí está y vosotros vamos a llegar hasta vale según vamos llegando la verdad que ha estado muy bien tomar esta provincia porque ya tenemos suministro en el frente vale vale perfecto más cosas como esta unidad vale a ver si tomamos el esta provincia y esta provincia también y tenemos ahí avances con los suministros que más vale unión soviética ha capitulado perfecto pues vamos al tratado de de exigencias vamos a tomar la industria vamos a tomar no vamos a tomar directamente territorios vamos a tomar vamos a intentar ocupar un espacio que sea viable que quede bonito también mongolia vale hasta aquí estos puntos y que más tenemos cambio de gobierno no añadir reparaciones de guerra añadimos no vamos a añadir reparaciones de guerra vamos a presentar exigencias seleccionamos todo y lo queremos todo para nosotros esta parte exigencia y presentamos exigencia ahí está y que más sentamos exigencias perfecto seguimos vale perfecto más territorios que podemos tomar nos están cortando un poco el camino pero vamos a seguir por aquí y vamos a seguir por esta parte esta parte y yo creo que por aquí está bien vamos a presentar exigencias añadir recursos aprobamos y ya está todo perfecto vamos a dejarlo por aquí confirmamos y por supuesto hemos a ver que se quede todo bien porque hemos vamos a ver como ha quedado el mapa la verdad que hemos conseguido el objetivo que era tomar defendernos contra la Alemania y también defendernos contra la Unión Soviética que con la ayuda de los aliados por supuesto hemos conseguido defendernos de ellos y hemos conseguido yo creo que la Federación Rusa hemos conseguido el objetivo aquí tenemos República Ucraniana vale pues hemos visto que si se puede un poco defendernos con unos ejércitos la verdad que traen lo suyo porque al final hay que crear diseños un poco más especiales pero bueno yo creo que vamos a dejarlo por aquí ha sido una serie fantástica esta serie la vamos a terminar tampoco tiene mucho más sentido más que pelearnos contra la facción de los aliados que estaría bonito estaría bien pero vamos a dejarlo así vale ha sido un placer de verdad muchísimas gracias a todos por estar por ver el capítulo por ver la serie y por supuesto si os ha gustado darle un buen like suscribiros al canal dejar cualquier comentario ayuda mucho cualquier sugerencia sobre próximas próximas series y un saludo hasta luego vale muy bien muchas gracias a la gente de Twitch también por haberos visto el el canal por haber estado por aquí vale un saludo a todos y un abrazo nos vemos pronto hasta luego un saludo